Tanto el gobernador de Querétaro como el gobernador de Hidalgo estuvieron en la reunión virtual que sostuvieron todos los gobernadores con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero encabezando esta reunión unas cuatro horas con los gobernadores en las que se acordó trabajar de manera conjunta para hacer cumplir las medidas decretadas como parte de la declaratoria de emergencia incluidas el resguardo domiciliario, la suspensión de actividades. En el encuentro participaron pues también Omar Fallad, le decía, de Hidalgo, el de Querétaro Francisco Domínguez y también el gobernador de Tabasco positivo a COVID Adán Augusto López el canciller Marcelo Ebrard, el vocero de la presidencia, el subsecretario López Gatel el subsecretario Ricardo Peralta y el titular de Protección Civil David León Romero uno de los participantes, evidentemente estuvieron todos los gobernadores, fue el de Jalisco, Enrique Alfaro quien dijo haber insistido al gobierno federal que atienda dos necesidades urgentes suspender vuelos de países con cercos sanitarios y aplicar pruebas masivas sin embargo acusó que solo encuentran puertas cerradas por parte del gobierno. Pues por eso hoy nosotros seguimos insistiendo en dos elementos que hacen falta en la estrategia que definimos y que dependen del gobierno federal, uno la aplicación de pruebas masivas y la segunda medida es la suspensión temporal de vuelos de destinos o de lugares que tienen decretados cercos sanitarios, lo único que le pedimos una vez más al gobierno es que no se vale tanta cerrazón, que tienen que escuchar los planteamientos que estamos haciendo varios gobernadores porque si no de qué va a servir esta voluntad de diálogo si a cada planteamiento que hacemos lo único que encontramos es una puerta cerrada. ¿Siente que hubo oídos sordos? Yo lo que creo es que el subsecretario López-Gatell tiene que entender que más allá de su posición como un actor fundamentalmente técnico, también está en un momento en el que se están tomando decisiones que requieren de un mínimo de sensibilidad política. Nosotros no estamos pidiendo ninguna barbaridad, lo que yo estoy diciendo es que hagamos más pruebas en el país, quedaron de decirnos en 72 horas lo que iba a suceder. ¿Pero no les dijeron un rotundo no a la aplicación de pruebas o sí? Pues no, pero él dice que no sirven, o sea, él está convencido de que eso no sirve y yo creo que ese es un grave error. ¿Qué le dijeron de sus pruebas? Porque no le han llegado, ¿verdad? No, el problema es que no tienen la autorización de la COFEPRIS y por lo tanto las pruebas no pueden pasar aduanas, es decir, no podemos comprarlas porque no están en el país. Nosotros no tenemos problema, Azucena, si es con otro tipo de pruebas rápidas. Nosotros estamos abiertos a que nos digan con quién, lo que queremos es aplicar las pruebas. 72 horas, dice el gobernador, van a tener respuesta.